Una muy joven y muy guapa que entró dentro de miles de concursantes a la voz y quedó en el equipo, sí, y se fue colando, se fue colando hasta llegar a las finales como toda una ganadora y quiero pedirles un fuerte aplauso para ella, es Andrea Arau. Gracias. 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 Gracias.